Hola chicos, esta es nuestra tercera parte en Among Us Si, vamos a volver a jugar Among Us Después de tantos días que no jugamos en Among Us, ahora lo vamos a volver a jugar Y a jugar Voy a buscar una partida Y que van a ser dos jugadores Si, porque ya no quiero tres jugadores A ver, me voy de la partida Bueno, chicos, ya me puse mi nombre Y bueno, vamos a jugar en esta partida Pero por qué me botan en alguna partida Meten contra cocodrípido Ah, bueno Ah, mírame Mira mi skin Mi skin Estos son mis amigos Estos me pidieron solicitud Uy, esto tiene una mascota Yo quiero tener una Bueno, vamos a ver que también va a estar esto No sé si me toca ser impostor a mí Porque yo ya llevo días sin jugar el... Oh, pero por qué lo dije A ver si valieron Voy a fingir que hago tareas Mira, estoy fingiendo que hago tareas ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Yo iba a arreglar la luz Esqui 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 También un poco de esquí Esqui Se ponen como unos Bueno A mí no me botan Porque no tienen nada Este no sabe No se va a hacer nada Esta cosa ¿Qué? ¡Hala! Todo el mundo está yendo ¡Rácatá! Mira Y todo el mundo se está grabando En la partida Nada más que nos matamos Ya se van para su casa ¡Vamos, Rodrigo! ¡Que se te lo digo! Hola, amigos Lo vi Lo vi Lo vi Es Es Rivi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo es Ta Va Camin Nando Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Lo 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 No, pero ¿por qué me botan a mí? Ahora se la verán conmigo. ¿Qué? Pero me va a tocar de no ser impostor. Yo no era. El otro se fue. El otro se fue. Hola. Oigan, oigan, no se conecte, no se conecte tanto. ¿Qué es eso? Qué asco. No sé por qué la gente tiene tanta skin tan extraña en este juego. Ya nos vamos a unir. Ya nos vamos a unir. Huepa, 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 huepa. Perfecto. Si me toca ser impostor de nuevo, voy a matarlos en un solo golpecito. Ah. No. Ah. Piñarica. Se fue de la partida, en serio, piñarica. ¿Por qué no hay tarea? Hola. Espera un momento, tengo una tarea distante. No. No. Y saludo. ¿Qué son idiotas o qué? Que yo voy a ver Mi tab Igualmente es de mis todos los favoritos Ah, pero esto está roto Pero igualmente voy a jugar ¿Viste a alguien? No ¿Dónde? No Es Rocio Rocio Ay, pero ¿Por qué todo el mundo de aquí son inútiles? Esto es fácil ¡No, loco! Ya todo el mundo se fueron de la partida Ni una, ni Juan Ay No Se salvó ¿Rodrigo se salvó? ¿O no se salvó? A ver Si Rodrigo era el impostor Llámenlo en juego ¡Rodrigo! 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 ¡Ay, ay, ay! Ya te vieron, impostor Ya valiste caca Ya valiste caquita ¡Rodrigo! 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 Yo estaba con... Sí Boten amargo ¡Toma! ¡Sí, Rodrigo! Tengo meteoritos Son inútiles Voy a poner algo aquí Li ¿Qué? Parte 1 Tipos tan tontos De la Mongo Y se me so ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¿Pero por qué es así? ¿Por qué es así? Ganan las partidas de la Mongo Sí, es muy fácil Me voy a abandonar la partida Que esto está bien mal A ver, lo que me toca Se me importó A ver, en esta Happy Moon Ya que no tengo ganado Porque no van a hacer ninguna partida Hola 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 ok soy 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 11 10 10 11 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 digan cualquiera digan cualquiera cosas skip bueno, un skip nooo ahora lo voy a pasar a todo esto no me cuesta que todo el mundo aquí esta loco esta loco, esta loco, esta loco ah queda un impostor en el ay se me olvidó que si esta la nuestra ahí esta oye Mara, no confío en Mara porque la máquina este la esta controlando la esta controlando esta controlando este yo se quien es azul es azul azul hola azul es l lo lo vi es l lo vi se se metió en el con 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 l es l si si ya valiste si te vi no niente miente ah 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 toma la votaron la votaron la votaron la votaron la votaron la votaron y yo no le del impostor el impostor era ella toma y y así se gana una partida bueno bueno chicos espero que les haya gustado este video del amongus y si quieren ver más videos del amongus se pueden dar like y suscribirse para que puedan ver más videos del amongus para que puedan ver más videos del amongus y bueno nos vemos hasta el el próximo video y adiós y adiós